Hola, muchas gracias por tu pregunta. Y antes de responderla, me gustaría mucho aprovechar el tema para explicar dos conceptos que suelen causar confusión en mis clientes. El dinero que te da Infonavit para que puedas comprar casa está conformado de dos aspectos. El primero es el monto de crédito. Este va a ser el dinero que le vas a deber a Infonavit. Y el segundo es el saldo de tu subcuenta de vivienda. La subcuenta de vivienda es un dinero que es tuyo. Durante toda tu vida laboral, cada uno de los patrones que has tenido ha ido haciendo un ahorro por ti que equivale al 5% bimestral de tu salario registrado. Por lo tanto, al momento de comprar casa, ese dinero no lo debes. Y aquí es donde viene la pregunta de oro. Si el saldo de la subcuenta de vivienda es mi dinero, ¿lo puedo retirar cuando yo quiera? De manera legal, existen dos formas para poder retirar el saldo de tu subcuenta de vivienda. La primera forma es utilizando tu crédito Infonavit para comprar casa nueva o usada, o bien comprar terreno, construir o remodelar. Y la segunda forma es cuando te jubiles. A través de la FORE podrás recuperar el 100% de el saldo de tu subcuenta de vivienda. Y aquí es bien importante recordar que Infonavit es un instituto de fondo para la vivienda de los trabajadores. Es decir, Infonavit no tiene el propósito de ser una financiera de créditos personales. Y tampoco tiene como objetivo el ser una especie de bóveda que almacena el ahorro de los trabajadores para que estos lo puedan retirar a su gusto. Sin embargo, siempre hay formas para hacer las cosas de manera chueca. Claro está que no es algo que yo recomiendo para nada. Hay algunas personas que te pueden prestar sus servicios y lo que hacen estas personas es tratar de engañar al sistema. Estas personas son expertas en encontrar algún hueco legal y por ahí pueden recuperar tu saldo de subcuenta de vivienda. Lamentablemente, pagar este tipo de servicios es muy caro. Te pueden cobrar de un 30% a un 50% del saldo de tu subcuenta de vivienda. Sin contar que puedes ser víctima de una estafa. O bien, hay personas también que se ponen de acuerdo con algún familiar o amigo de mucha confianza para hacer una transacción de compra-venta de una propiedad y de esta manera capitalizarse con el crédito de Infonavit más el saldo de la subcuenta de vivienda. De esa manera, lo recuperarías al 100%. Pero recuerda que este tipo de transacciones también conllevan un riesgo y gastos. Déjame tus preguntas aquí en los comentarios. Y sígueme para conocer más.